Las noticias de último minuto están en Límite de Tiempo. De acuerdo con el portal Fortune en Español, en su sección de finanzas, un estudio analizó la devaluación de los autos en México. Prepárate y pon mucha atención. Los que menos se devalúan, Suzuki S-Cross, Ford Fiesta, Nissan Tida. Y tranquilo, que ahora te presentamos los que más se devalúan. Y entre ellos se encuentran Mercedes-Benz Clase E, Audi S8, Buick Regal. La devaluación de un coche depende de la demanda del modelo y el costo de mantenimiento. Entre más comercial, menos perderá su valor. Mientras que si es de gama alta con un elevado costo de mantenimiento, es probable que exista menos comercialización de la unidad. Yo soy Irwin Rabadán y les mando un saludo desde todoensubastas.com.mx porque estamos al límite de tiempo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete.